¡Gracias por ver el video! Pedro, realmente cuando tuvimos el primer gol fue una jugada bastante rápida, ¿no? Sí, la verdad que la hizo bien Iván, creo que lo haría, y bueno, me quedó una y la pude meter, sería lindo tratar de que me queden más para ver si podemos hacer más goles y tratar de empezar a ganar los partidos. Pero no fue fácil, estaba buen defensor y el arquero ahí tapándote, ¿no? Sí, no, me picaba más, aparte por ahí las canchas me ayudan mucho, pero bueno, por suerte entró, pero si no es poco, pero bueno, por lo menos nos perdimos y trataremos de cada punto que saquemos, más para salvar, ¿no? Pedro, este... ¿hay Pedro para rato? No sé, hoy cumplí 32 años, dejame disfrutarlo con mi hija de Joana, con mi hijo Lautaro y bueno, mientras yo me trate de estar físicamente bien y ser útil para el equipo, voy a jugar, ¿no? El día, me parece que hoy estoy bien y bueno, vería fin de año, ¿no? Sabemos felicitarte por, aparte de ser un gran jugador, soy un gran tipo, gracias por estar en el fútbol, por cada domingo que te toca vestir cualquier casaca, realmente dejas todo de ti y hace esto de demostrar que sos un gran hombre. Sí, bueno, gracias a vos, la verdad que son palabras muy lindas y sí, la verdad, estoy muy agradecido al fútbol, ¿no? Que gracias a Dios me da la posibilidad de jugar en varios equipos y gracias a Dios he conocido a buena gente y lo importante es la persona, ¿no? Gracias, Pedro. No, gracias a vos y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.